Luego de cuatro años en la administración, claramente decimos que estamos frente a un modelo económico distinto. Hemos alcanzado resultados concretos que hemos presentado en cada uno de los elementos de las áreas que mostramos en la mañana de hoy. Más empleo, más salario, más vivienda, mejores políticas sociales, mejor infraestructura y menores impuestos. Y obviamente que todo esto en definitiva lo que nos está dando son mayores oportunidades para los uruguayos y mayor libertad para los uruguayos. Y entendemos que de esta manera estamos sentando las bases para impulsar a Uruguay hacia un nuevo estadio de desarrollo. Hicimos las cosas de manera distinta, era posible y esperamos continuar por este sendero.